Les habla Ramiro Campo, diseñador de modas. Cursé mi primaria en el Colegio Antonio Ricaute. Cursé mi bachillerato en el Instituto Miguel Antonio Caro y MAD. Actualmente estoy cursando unos módulos en la Escuela Carlos Arturo Tejada gracias a una beca que me gané por un concurso. Mis inicios primero que todo fueron en el Instituto Miguel Antonio Caro. Se realizaban concursos de talento, digámoslo así. Más adelante me estuvieron hablando para que participaran en un concurso que estaban realizando que se llamaba CREAR. Yo participé, afortunadamente salí ganador. Me gané una beca para estudiar diseño de moda donde la señora Julia Cerpa. Tuve la oportunidad de capacitarme de ser hoy en día un gran diseñador. Siempre esperábamos que se presentaran las diferentes candidatas de los diferentes barrios. Yo siempre tuve la oportunidad de trabajar con el barrio La Esmeralda y el barrio Guinea. De allí comencé a darme a conocer, elaborando ya los vestuarios de gala, de coronación, de fantasía, las carrozas. Y ahí comenzó mi trampolín. Tuve la oportunidad de participar en Ibagué, maquila y moda, por la Escuela de Diseño Julia Cerpa. Clasifiqué, envié mi portafolio. Después fui llamado. De allí comencé mi currículo como, digámoslo, nacionalmente. Yo el año pasado tuve la oportunidad de participar en CREAR en 2016. Envié tres figurines y dichos figurines clasificaron. Me enviaron por correo que estaba seleccionado, que tenía que sustentarlos ya elaborando los vestidos. Afortunadamente los vestidos los elaboré, gracias a unas amigas operadoras que siempre están conmigo ahí. Elizabeth de la Osa, Yadira Valencia, Celia Sierra, Marilón Vuelva. Fuimos elaborando los vestuarios. Después, más adelante, tuve la dicha de que los vestidos fueron seleccionados. Me llamaron de que tenía que viajar a México. Se me hizo un poquito como difícil porque tenía que tener un aval de una escuela. No lo tenía. La señora Claudia Bonilla actualmente trabaja en la escuela de Carlos Arturo Tejada. Ella me llamó. Entonces ella me dijo, no, yo te voy a ayudar. Bueno, entonces nos contactamos. Yo fui a Medellín. Allá me hicieron varias pruebas de la forma como trabajo. Algo muy diferente a lo que se ve allá. O sea, digamos que lo mío es como innato acá de cultura de pueblo, tradiciones, tejidos y todo. Eso por allá muy poco se vio. Entonces quedaron sorprendidos. De allí yo fui, pero no fui a concursar. Fui como espectador. Este año nuevamente me invitaron. Mandé tres bocetos. Afortunadamente clasificaron confiando de la mano de la escuela Carlos Arturo Tejada a ver qué sucede de aquí a noviembre. Y tengamos la oportunidad, esta vez sí, competir. La inspiración que más me motiva son los insumos que nos brinda la naturaleza. Con el barro, tiño las telas. Les doy un proceso diferente. Lo mismo que con hojas. Les echo un ingrediente y las voy degradando. Mi inspiración ha sido mi madre, Elodia Molina. Una señora de 88 años. Porque siempre está ahí al lado mío. Siento todo, toda esa magia que se apodera de mí en los momentos en que estoy elaborando una prenda. Y si la estoy compartiendo con ella, mucho más. Mi primer portafolio que ganó se llama Los Colores del Aire. Inspirado en todas las aves de Colombia. Estaremos con el favor de Dios. Participando internacionalmente. En Casa Real Cartagena. Con Jennifer Aguas. Con Jainer Lozano. Y Laura Vivas. Ellos estarán representando mis diseños internacionalmente. Hoy en día estoy viviendo eso. Un sueño que no pensé lograrlo. Y aquí estoy con Gracias a Dios. Sin Sé para mí es el pedazo de mi corazón. La tierra donde he crecido. Donde he compartido. Y amo a Sin Sé. Sin Sé es todo para mí. ¡Gracias por ver el video!